Orlando Rizzo de Libros para Niños destacó la importancia de la lectura y agrega que leerle al bebé desde que está en el vientre fortalece el vínculo afectivo y fomenta este hábito. Ya cuando están en la panza los niños pueden identificar sonidos, pueden identificar voces, pueden identificar sílabas y entonces el estímulo comienza desde ese momento. Ya cuando los niños tienen dos años, ya los niños ya pueden hablar un poco, ¿verdad? Y están aprendiendo palabras a un ritmo impresionante de 10 o 20 palabras al día. Eso es bastante importante, ¿verdad? Conocerlo. Y ya cuando los niños tienen 5 o 6 años, que es cuando tradicionalmente se les enseña en la escuela a comenzar a aprender a leer, ya los niños realmente son expertos en su lenguaje, con un vocabulario de miles de palabras. Y es importante que esto pase porque a los niños que no tengan este desarrollo de lenguaje a esa edad les va a ser un poco más difícil aprender a leer y a escribir. Entonces, como te decía, pues la lectura y el lenguaje se tienen que estimular desde pequeñitos, desde muy pequeñitos. ¿Y cómo se estimula esto? ¿Cómo los padres pueden estimular esto? Pues un punto importante además de la lectura es la conversación. Conversar con los niños, platicar con ellos, que te conversen sobre cómo les fue en su clase, qué han pasado hoy, qué cosas han jugado, qué cosas le han llamado la atención, que te cuenten sobre eso los niños y hablarles de una forma que no sea como existe este mito, ¿verdad? Y que a los niños hay que hablarles como niños. Realmente a los niños hay que hablarles con un vocabulario extenso, un vocabulario complejo, de manera que ellos puedan adquirir nuevas palabras, nuevas formas de expresión. La lectura también juega un rol muy importante porque la lectura es una ventana hacia el lenguaje también, ¿verdad? Hacia las formas de expresión, hacia que el niño pueda conocer nuevas ideas, nuevas vivencias, nuevas emociones, que le permitan también a él expresarse. Y es ahí la importancia que tiene la lectura. Un niño no necesariamente tiene que saber leer para que pueda aprender a amar la lectura. Los padres tienen un rol muy importante en esto porque son ellos quienes son los principales mediadores entre el niño y el libro, ¿verdad? Rizzo recomendó libros que tengan más imagen que texto para fomentar la lectura en sus inicios. Le llama muchísimo la atención las ilustraciones, leen libros, los niños más pequeñitos sobre todo, leen libros más cargados de ilustraciones que de texto y a medida que van creciendo y adquieren la lectura como una capacidad, ya pueden empezar a leer libros con más texto, pues libros que tienen más letras que imágenes. Noticias 12, Darlen Tellez.